Dice que los ojos negros nunca engañan Y dice que los ojos miran Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieras tus promesas de verdad Cada día que va a pasar no estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte es tu promar Y me dieras tus promesas de verdad Y me dieras tus promesas de verdad Y me dieras tus promesas de verdad Y te lo he hecho que ya no te vendeste Y te lo he hecho que ya no te va a pasar Y me dieras tus promesas de verdad Yo te lo he hecho que ya no te vayas Tú me sabes que te quiero y te necesitas Oh, ven que es tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño En mi pecho guardo siempre este cariño